Hola, Patricio, ¿cómo estás? Hola, Lucila, nos habíamos visto ya. Sí, efectivamente. Lucila, ¿qué tal? Sí, un poco. Hola, hola, Patricios, ¿cómo están? Patricios al cuadrado. Patos al cuadrado. Patricios por dos. Bueno, Lucila, te pido que, para quienes no estén necesariamente familiarizados con este problema que yo comentaba, no se contextualice, ¿no? ¿De qué se trata este problema de conectividad que ustedes tienen en la villa? Ya, le voy a contar, cierto, Patricio, tanto a la opinión pública como también a nuestro Ceremi, que como es nuevito tampoco tiene mucha información respecto al problema de locomoción colectiva que nos aqueja como Villaparque Pilmaiquén. En resumidas cuentas, Villaparque Pilmaiquén es una villa que tiene 20 años y desde su fundación ha tenido problemas de locomoción colectiva. En primera instancia, hasta acá llegaba la línea de colectivos número 15. Ellos, en su momento, quisieron hacer el terminal de colectivos dentro de la villa y los vecinos, por aquellos años, estoy hablando del 2003, 2004, se opusieron a la construcción de este terminal de la línea 15 dentro de la villa en el espacio que hoy es la sede vecinal. Desde ahí ya empezaron a surgir muchos problemas al respecto, hasta que por allá, el 2016, estando Doris Tellos en la Ceremi de Transporte, la línea número 15 solicitó una modificación de recorrido. Esa documentación está... Yo la tengo, si alguna parte la requiere para poder revisarla, donde a nosotros nos dejaba excluidos de su recorrido troncal. Y además solicitaba una variación, ya no venir por Ramberga, porque para la gente que no sabe, la línea número 15 se venía por Ramberga, doblaba en Barnet y se venía hasta Parque Pilmaiquén. Ellos solicitaban una modificación de recorrido, cambiarse a Villalegre y en Sausalito, virar a la derecha y nosotros quedábamos definitivamente sin locomoción colectiva. En ese momento se hizo un par de gestiones para, por último, solicitarles, porque como bien sabemos todos y no es secreto para nadie, a las líneas de colectivos se les pide por favor de que hagan cierto recorrido de cierta manera, nadie los pudo obligar. Por lo menos eso es lo que me han dicho cada Ceremi, con el que yo he oído hablar en los más de 10 años que llevo tratando de subsonar este tema. Nosotros podemos oficiar a la línea de colectivo, podemos fiscalizar que no estén cumpliendo con la frecuencia y con el recorrido, pero no los podemos obligar a que tengan cierto recorrido porque no se subsidian. Eso es lo que yo aprendí con el tiempo. Entonces, a través de la municipalidad, a través de la Ceremi de aquel momento, se les solicitó a la línea que no nos dejaran votados. Así es, que por favor vinieran, a lo menos que vinieran. Y ya en ese intercanto, la línea de colectivo dijo, ya, ok, nosotros vamos, pero no volvemos. Nosotros tomamos Villa Alegre, damos una vuelta dentro de Vilma y Ken, se hizo una modificación incluso dentro de la misma villa, salimos a calle Maquehue, salimos a hacer convalación, y luego tenían que tomar parte de la Pulmahue. Cuéntame, Patricia. Sí, en honor al tiempo, ¿cuál es la situación que vive hoy día? Entiendo que existía la posibilidad de que efectivamente una línea de microbuses, la línea 8, pudiera extender su recorrido hasta allá. ¿Cuál es el escenario actual? Ya, perfecto. Respecto a eso, cuando estaba Claudina Uribe en la Ceremi, yo ingresé una solicitud solicitando ya transporte público mayor dentro de Vilma y Ken. Para eso, me solicitaron que hiciera varias gestiones, entre ellas solicitar firmas a los vecinos para que la mayoría al menos estuviera de acuerdo con el ingreso de esta locomoción, cosa que yo ingresé como corresponde a través de la oficina de parte, toda la documentación está, y se me respondió desde la Ceremi de Transporte de que esa gestión estaba hecha, pero que faltaba que se solucionaran unos temas técnicos que tenían que ver con el municipio. Parte de una señalética que no permitía el viraje de la micro en cierto sector de acá, de Pilma y Ken, con circunvalación. ¿Y esa señalética se instaló en las arterias donde correspondía? Claro, claro. Y solucionándose ese tema, estaba la línea 8 dispuesta a ingresar y hacer el recorrido, que incluso me solicitaron a nosotros, yo hice una asamblea para lo mismo, con mis vecinos, que nosotros hiciéramos el recorrido que nos conveniera dentro de Villa Pilma y Ken para esta línea de locomoción mayor. Es decir, se cumplieron todos los requisitos de la Ceremi, ¿y cuál es el estado del arte de ese requerimiento hoy día, Lucila? Bueno, yo cuando me comuniqué con Patricio, cuando yo fui a contarle la situación, la problemática que nosotros estábamos viviendo como Junta de Vecinos, Patricio me dijo que había por una parte que ver el tema del perímetro de exclusión, que bueno, en algún momento será tema también para conversar, parte del perímetro de exclusión y que yo solicitara una carta firmada por la línea de colectivo número 10 donde ellos estuvieran dispuestos a ingresar a Parque Pilma y Ken. Ahora, yo me pregunto si ya estaba toda la gestión hecha, estaban todas las conversaciones, incluso se me respondió cuál era el proceso que por la línea no podía entrar y que tenía que ver con un tema técnico que competía a la municipalidad, pues hasta que todo esto se subsanó. Yo me comuniqué con el director de tránsito de la municipalidad, con Rodrigo Mercado, la municipalidad de Padre de las Casas, y ese tema está ok, está listo y dispuesto para que la línea de micro, ¿cierto?, pueda ingresar hasta Parque Pilma y Ken. Entonces mi pregunta es, ¿por qué? Todavía no pasa nada. Entonces, preguntémosle al Seremi, junto reitero con mis agradecimientos agradecimientos para aceptar esta conversación. Seremi, ¿cuál es la información que usted tiene? Ya lo decía Lucila, son tres meses que lleva recién en el cargo. Entendemos que no necesariamente tiene que estar al tanto de todo todavía. Me dijeron que alguna información respecto de esta situación de los vecinos de Pilma y Ken maneja, ¿no? Sí, hola Patricio. Saludar nuevamente a Lucila. Sí, llevamos tres meses, pero sí estábamos al tanto respecto a esta situación. Como dijo Lucila, nos hemos reunido con ella y con otras dirigentes y también con el presidente de la Unión Comunal de Padre de las Casas y anteriormente con el alcalde, don Mario González, con quien estuvimos viendo estos aspectos técnicos que bien menciona Lucila. Yo no me puedo hacer cargo de lo que el anterior Seremi haya dicho respecto a algún tipo de decisión que estaba supuestamente tomada. ¿Qué pasa con la situación de la línea 8? Yo creo que Lucila hizo un buen resumen, donde también aquí, se lo comentamos en la reunión que tuvimos, que hay una parte de responsabilidad de los vecinos, que fueron ellos los que nos hicieron, por ejemplo, un terminal de una línea colectivo en su guía, que hubiese sido también una solución en materia de traslado. Ya esa situación ya no se solucionó. Yo también me he reunido con el representante de la línea número 13 de colectivo, don José Santander. José Santander. José Santander, para ver y evaluar también la posibilidad que puedan hacer una extensión de recorrido. Pero aquí tenemos un inconveniente, yo creo, Patricio, y que lo hemos conversado anteriormente, que el rol que tenemos actualmente como Secretaría Regional en materia de transporte. A mí me gustaría tener un Estado con más dientes, con más atribuciones, con capaz de obligar bajo las actuales reglas del juego a los gremios, a los distintos representantes, que generen mejores condiciones de desplazamiento, de trazado, pero no tenemos esas competencias. Y ahí, Lucila, yo creo que lo decía hace unos momentos, que actualmente nosotros, bajo las actuales reglas del juego, bajo el decreto supremo 212, que está descargable, que no es algo que yo invento, que es algo que nosotros como funcionarios públicos tenemos que normarnos. Pero como para terminar la idea, nosotros actualmente no podemos generar una modificación de recorrido y mientras aún ni siquiera hemos tenido un ingreso formal de parte de la línea con esta voluntad que dice Lucila de que tienen de generar esta modificación. Si la tuvieran, podríamos hacer esa excepcionalidad, aún entendiendo que ni siquiera tienen la flota disponible no tienen los conductores, lo que generaría tampoco que las frecuencias sean las óptimas. Pero si está la voluntad de la línea, no hay ningún inconveniente en hacerlo. Seremi, de alguna manera, si usted me permite el concepto, estamos nosotros aquí como media hora en esto, entonces lo que uno se pregunta desde la observación, pero también desde la acción política, desde la gestión política administrativa, ¿por qué no aprovechar esta instancia, dado la dificultad que tienen estos vecinos por 20 años, ¿por qué no puede la Seremi eventualmente convocar a los empresarios de los microbuses de la línea 8, en este caso, cuyos empresarios ya manifestaron su voluntad de extender el recorrido, juntar a los empresarios de la línea, a los vecinos, al municipio, más ustedes que dirijan una reunión donde se puedan conversar estos temas y efectivamente motivar a que se presenten los documentos que sean necesarios presentar, de manera de agilizar la solución a una necesidad por tantos años. Y mira, Patricio, y esa voluntad la hemos tenido, por eso que yo me he reunido con distintos representantes y por eso aquí tenemos que ir sincerando algunas discusiones. Si acá, por ejemplo, lo respecto a la línea 8, específicamente una supuesta voluntad que nosotros agradeceríamos que pudiese tener la empresa de generar este recorrido, nosotros no tenemos ningún inconveniente en generar todos los procesos administrativos para generar esta modificación temporal que tiene que ser del trazado para beneficiar a los vecinos y que los vecinos también estén de acuerdo con el trazado, con el recorrido que pueda quedar, eso no tenemos ningún inconveniente. Pero actualmente, y tengo que ser claro porque tengo que tampoco venir a vender un poco de humo respecto a lo que podemos y no podemos hacer y es lo que le dijimos a Lucila también en la reunión que estuvimos, ¿cómo hacerlo? ¿Por qué hablamos del perímetro? Nosotros ya tenemos avanzado el perímetro de exclusión, se han firmado por parte de los representantes legales las declaraciones juradas para que pueda entrar en funcionamiento lo antes posible, esperamos que la toma de razón de contraloría sea un trámite administrativo que no supere más allá de un mes y con perímetro nosotros tenemos otras facultades para poder exigir rendimiento de frecuencia, para poder exigir modificación de trazado nosotros. Pero lo del perímetro, me decía usted, Seremi, me decía usted que lo del perímetro pudiera surgir a mediados del próximo año, es decir, un año más. Ya no hablábamos de 20 años, hablábamos de 21 años de exclusión de estos vecinos. Es que por eso, Patricio, yo te estoy diciendo, mira, nosotros tenemos toda la voluntad, yo te podría decir, yo puedo conversar mañana mismo con el representante o ahora mismo con el representante de la línea 8 para ver este tema, pero aquí tenemos que ser sinceros porque otro caso que nos hablaban hace un tiempo, igual concejalas, que supuestamente había una disposición de esta misma línea, y aquí sin atacar a la línea, pero por eso tenemos que transparentar la información, que había una voluntad de ejercer un recorrido hacia el hospital nuevo para ir a las casas, modificarlo, y no era así, no era cierto, porque también hay condiciones de operación que no están garantizadas actualmente, como es la flota, como es la cantidad de conductores, y lo que puede afectar incluso los tiempos de traslado, pero si existe la voluntad, nosotros no tenemos ningún problema, incluso podremos, mañana mismo, yo tengo un poquito de ocupar la agenda, pero lo puedo gestionar hoy día en la noche, una conversación con el representante legal de la línea, y gestionarlo, si en eso no tenemos conveniente. Pero en el marco de las conversaciones que hemos hecho, y por eso las conversaciones que hemos tenido con Lucila, que hemos tenido anteriormente, y con el contexto de los vecinos, también está el tema de la línea 10, que pasaba por el sector, con todo lo que ha pasado con los colectivos, ese es como el estado del arte, por eso, ¿por qué hablamos del perímetro de exclusión? Porque bajo las reglas actuales del juego que tenemos, no es voluntad discrecional de esta Ceremia modificar o no modificar a discreción, No, lo que pasa es que si está Ceremia, pero si está la voluntad de parte de la línea, por eso sería importante que usted converse efectivamente con el representante legal de la línea 8, a fin de determinar si efectivamente existe esta voluntad o no. Lucila. Exacto. Mire, disculpa, quiero hacer un alcance. La verdad de las cosas es que el tema del perímetro de exclusión yo lo vengo escuchando hace años, muchos años. Somos 3.000 vecinos en Villaparque Vilma y Quién, tenemos la comunidad de Licanco Chico a nuestro lado y ahora se está haciendo unos departamentos que son 1.680 personas más que van a llegar a vivir a este mismo sector. Nosotros salimos a la carretera. Yo envío videos de la forma en que nos tenemos que movilizar. Y el tema de las voluntades, para mí es un tema que es súper sustancial en esta discusión, porque más allá, Patricio, de que no exista perímetro de exclusión, hay algunas partes, por ejemplo, la villa al final de Los Robles, no recuerdo el nombre, Casas Nuevas, ellos le aumentaron la frecuencia y llega hasta ahí la línea 10 y no había perímetro de exclusión. Entonces, ¿por qué el tema es con nosotros? No entiendo por qué no quieren ayudarnos. Perdón, tengo que hacer de media hora en esto, me quedan tres minutos. Yo creo que tal compromiso del Ceremi Patricio Poza de conversar efectivamente mañana con el representante de la línea de microbusos número 8, tal compromiso, incluso gestionarlo hoy día, gestionar una reunión con ellos mañana. Yo creo que hay que aprovechar un poco esa instancia que está presentando el Ceremi, porque lo que necesitamos en definitiva, desde la mirada de ustedes, pero también creo yo desde la mirada del Ceremi, es buscar la solución y esto podría efectivamente transformarse en una acción al menos interesante para llegar a esa solución, ¿no Patricio? Sí, Patricio, mira, yo por eso digo, yo me tengo que hacer cargo y yo no le voy a venir a decir a Lucila, no, Lucila, nosotros tenemos, como dijeron la administración anterior, las soluciones se van a dar porque no tenemos ni siquiera la voluntad levantada de parte de la empresa. Vamos a hacer todas las conversaciones necesarias, lógicamente, para nosotros es fundamental, ir mejorando la conectividad, sea en Pilma y Quien, como en diferentes sectores, Padre de las Casas, tuvimos la otra vez en San Gemaqueue, también conversando cómo poder mejorar la conectividad allá, que también hay un tema complejo, pero tenemos que explicarle a la gente y ser claros, yo no voy a venir aquí a generar una expectativa, porque yo sé que la gente está cansada de falsas expectativas, de falsos anuncios respecto a los procesos. El perímetro exclusivo es un ejemplo, se anunció anteriormente cuando todavía no está ni siquiera concretado, y nosotros por eso queremos ser responsables respecto a cómo se están dando los procesos, y está toda la voluntad de nosotros de poder generar esto. Lógicamente, tengamos la conversación necesaria, yo voy terminando esta reunión, le puedo escribir enseguida y llamar enseguida al representante legal de la línea para ver efectivamente si está la voluntad, para que se inseremos realmente en las conversaciones y apurar lo que más se pueda rápidamente de todo el trámite. ¿Avancen algo, Lucila, después de esta conversación? Sí, de todas maneras, porque ahora por lo menos lo está diciendo públicamente el Ceremi de que él va a generar la reunión con la línea de microbuses número 10, que... Número 8. Número 8. Número 8, sí, número 8, es que pega con lo otro, con la línea de colectivos, que ya llega a dos cuadros de nuestra unidad vecinal, así que tampoco es que tengamos que trasladarla un kilómetro, ni dos, nada. Y como nosotros estamos haciendo aquí intermediadores, vamos a estar atentos también entonces a esta conversación que tenga el Ceremi y vamos a monitorear Ceremi, yo tengo ahí mis contactos para monitorear, para ver que efectivamente esta conversación se produzca. Yo creo que en definitiva tiene que ver con ponerse de alguna manera en el lugar del otro Ceremi y la necesidad que tienen las vecinas y vecinos de tener, está el ofrecimiento de la línea, de tener un microbús que los lleve y los traiga a los distintos puntos de la ciudad. Bien, yo insisto, yo creo que hay una avance, agradezco la gentileza del Ceremi de conversar con nosotros, hay un avance en términos del contacto que él va a establecer, vamos a quedar atentos a ver si podemos seguir monitoreando este tema para ver el desarrollo que va a tener Ceremi y Lucila. Yo, Patricio, agradecidísimo y no piensen que uno no se hace parte de la empatía o de la situación que es las comunidades. Nosotros lo que hemos hecho desde que asumimos acá es estar en diferentes sectores, ayer estuve, por ejemplo, en el sector Amanecer, en una de las vías de Diputado Becker, viendo los mismos temas de conectividad y cómo podemos ir gestionando y haciendo soluciones. Pero yo aquí voy a ser sumamente responsable y tengo que recalcarlo y todo el equipo de nosotros está en ese sentido. Nosotros no vamos a hacer anuncios o dar información falsa que nos va a generar soluciones en el mediano y largo plazo, soluciones estables para la gente, porque la gente está cansada de que vengan con grandes anuncios, con grandes y rebombantes proyectos que al final no se concretan. Por eso, yo voy a hacer todas las conversaciones necesarias con la línea 8 para ver si efectivamente esta disposición efectiva existe y si es así, cursar todos los procesos administrativos que estén a nuestro alcance de la manera más eficaz para solucionarles desde la perspectiva de la visión del tema. Se me acaba el tiempo. Lucila, se me acaba el tiempo. Me quedan 30 segundos de programa, ni siquiera de conversación, de programa. Ya, nada, aprovechar la instancia para dejar invitado al Ceremia, Patricio Poza, que venga entonces hasta Villaparque Vilma y Quén a conocer nuestra realidad en primera persona y que podamos solucionar lo más cuanto posible esta problemática que vamos a estar. Y nosotros nos comprometemos a enviar un periodista y una cámara para que cubra la visita del Ceremia cuando vaya. Ceremia, está hecha la invitación, usted nos dice cuánto. No hoy día, pero nos escribe y nos dice cuánto. Ya, ya super, ahí nos coordinamos. Ya, gracias, tengo que cerrar el programa, que estén muy bien, muchas gracias. Gracias, chau, chau. 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 Amén.